La traición de Judas, desenlace de un misterio bíblico. En la historia que ha cautivado corazones, existe un misterio que perdura a través de los siglos. La traición de Judas, una figura envuelta en sombras y preguntas. ¿Pero qué lo llevó a entregar a Jesús? Según los textos antiguos, Judas Iscariote, uno de los doce discípulos, entregó a Jesús por treinta monedas de plata. Algunos dicen que Judas buscaba un reino terrenal, donde Jesús liberaría a su pueblo del yugo de Roma. Otros sugieren que su acto fue predestinado, una pieza clave en el cumplimiento de las profecías. Pero, ¿y si Judas, en su corazón, creía que estaba haciendo lo correcto, impulsando a Jesús a manifestar su poder? La traición de Judas sigue siendo un enigma, una historia de fe, desesperación y las complejidades del alma humana.